¡Suscríbete! ¿Alguien que va a empezar una trayectoria profesional como ustedes y que va a trabajar como becario y de repente aparece por la puerta un señor de 70 años? Y les diré más, ¿qué pensarían si esa persona fuese Robert De Niro? Buenas noches y bienvenidos a Vivir de Cine, el programa dirigido y producido por José Ignacio Cuenca desde Hollywood, la meca del cine. Esta noche hablamos de una de las grandes comedias de este año, El Becario. Lo vemos. Muy bien, Benjamin, voy a hacerte una de las preguntas más reveladoras que hacemos a todos nuestros becarios, así que quiero que en esta lo des todo, ¿vale? ¿Dónde te ves dentro de 10 años? ¿A los 80? ¿Algún consejo antes de que entre? Odia a la gente que no parpadea, le descuadra. Hola, Jules, soy Ben, su nuevo becario. Me aleja que tú también te lo tomes con humor. Ya, ¿sabes tú? Te mandaré un mail cuando tenga algo que puedas hacer. Espero sus noticias, señor. Cuanto lo siento. ¿Eres el nuevo chofer de Jules? No, en realidad soy su becario. Me parto y me mondo. ¿El becario congeniado? Mister Simpatía, cae genial a todos. Hay que ir elegante, la camisa siempre por dentro, porque ya nadie se mete nada por dentro. ¿A quién pregunto? Soy Fiona, la masaquista. Yo soy Ben. ¿Qué tal, Ben? Tú, sigue, sigue. ¿Hay qué? No eres tan mayor como pensabas. Nuestros inversores creen que un director ejecutivo experimentado podría descargarte de trabajo. Que me den clases y lo haré yo. Nunca en mi vida he tenido algo así, algo tan grande y fascinante como lo que has creado tú. Recuerda quién lo ha logrado. A divertirse. Es en momentos como estos en los que necesitas a alguien con quien poder contar, porque eres mi... Becario. Bueno, yo iba a decir mi becario barra mejor amigo. ¿Cómo es que en una generación los hombres han pasado de ser como Jack Nicholson o Harrison Ford a... Robert De Niro y Anne Hathaway se ponen al frente de una película con una química muy difícil de conseguir. Cosignacio Cuenca ha hablado con ellos para conocer cómo ha sido rodar juntos el becario, pero también para saber qué ha sido lo más complicado para los dos. Ha sido genial volver a verte en este tipo de películas. Imagino que también habrá sido un reto para ti. Así es, es un tipo de comedia adulta, pero eso no quita que hayamos tenido que trabajar muchísimo y que haya sido un reto llegar a este resultado. Lo esencial en este tipo de trabajos es creer en lo que estás haciendo y disfrutar de ello. Lo más duro llega cuando estás durante un día haciendo la misma broma. Necesitas que en cada toma quede todo igual de fresco y como si lo hicieras de forma espontánea. Eso es lo más difícil. Pero es genial trabajar en este tipo de género. Pero hay un reto que se ha tenido. Oh, gracias, pero puedo abrir la puerta. Yo soy. Bueno, no debería durar más de una hora, pero si no puedes quedarte aquí, llamo a Becky y le digo que te localice y entonces puedes parar. No te preocupes, aquí está. Creo que hoy no he comido. ¿Te compró algo de sushi? No, como demasiado mercurio. No pasa nada, estoy bien. Tengo náuseas, así que... Una de las claves de esta película es claramente el protagonista. La directora Nancy Meyers, reconocida en este tipo de género y que se puso también al frente de The Holiday, nos ha hablado de él y de cómo ha sido su forma de trabajar. Te has puesto al frente de un gran reparto, pero sobre todo de De Niro, una gran leyenda. Sí, sí lo es, está justo ahí. ¿Habías trabajado alguna vez con él? No, nunca lo habíamos hecho. Entonces, ¿cómo ha sido la experiencia? Bueno, ¿por qué Robert De Niro? Porque, you know, I like a personas que estuvieran interesadas en contar mi historia. Me llegó la posibilidad de que fuera él. Yo necesitaba a un hombre de 70 años y él, evidentemente, es un actor brillante. Leyó el guión y desde el primer momento fue muy amable conmigo. Le encantaba la idea y quería ir a por todas. Ya no solo como actor, es una persona maravillosa. Es súper cómodo trabajar con él y ha sido muy divertido trabajar juntos, tanto para él como para mí. Soy Fiona, la masajista. Hola, Fiona. Hola, ¿te gusta así? Genial, la verdad, gracias. Bien, estás un poco tenso. Hace mucho que no me sentaba detrás de una mesa. Entiendo, además, dicen que sentarse es el nuevo tabaco. Te había visto en el comedor, no sabía quién eras. ¿Ah, sí? Sí, me habían dicho que eras becario. Es admirable que hagas esto. Bueno, es un gran mundo nuevo y quería echar un vistazo. Yo estoy constantemente maravillada con lo que hacen aquí. Me encanta formar parte de esto. Dios mío. ¿Qué tal, Ben? Besos, cianos. Bien. Jason. A lo mejor un poco. Toma esto. ¿Mejor ahora? Por cielos, por Dios. ¿Qué tal? Por Dios. Encantada de conocerte, Ben. Sí. Me encanta que haya otro madurito por aquí. Ha sido un placer. ¿Nos veremos? Me encantaría. Y a mí. No eres tan viejo como creía. Los actores tampoco reparan en halagos hacia la directora, productora y guionista de este film. Es una película brillante, una película clásica con matices contemporáneos. Necesitas el cerebro de Nancy para hacer algo así. El guión era maravilloso, tenía giros que jamás me hubiera imaginado. Además, es una magnífica directora. Coge los temas de nuestro día a día y los transforma para que nos demos cuenta de lo que verdaderamente importa con un gran humor. Mira, primero haz clic. Mira, ahí viene. Verás como ni siquiera... Hola, Becky. ¿Qué tal? Estás muy guapa. ¿Cuánto tiempo puede estar cabreada? Depende de lo que le hayas hecho. Para empezar, nada a propósito. Estábamos saliendo, me molaba, me gustaba mucho. Pero accidentalmente me acosté con su compañera de piso. Casi nada. No sabía que era su amiga, la conocí por ahí, ¿cómo ibas a verlo? Ven, ¿qué hago? Yo no tengo ni idea, tú eres mayor, habrás vivido mucho, en fin, bueno, tendrás mucha experiencia. ¿Cuánto tiempo crees que seguirá cabreada? Supongo que ya le has pedido perdón y le has dicho lo mucho que significa para ti. Bueno, verás. ¿No habéis hablado? ¿Le has mandado un tuit? No, claro que no. Le he mandado como cien mil mensajes. No me ha contestado, así que también le mandé un e-mail, pero un e-mail de verdad, muy largo, súper currado. En el asunto puse lo siento, con un montón de es recalcando lo siento, y con un emoticono triste ese con las lagrimitas cayéndole por la mejilla. Debería hablar con ella, ¿no? Obviamente. No vendría nada mal. Ya pueden disfrutar del becario en sus cines. Risa y diversión llevadas al máximo exponente de la mano de Robert De Niro, Ian Hathaway. Esto es todo por hoy. No olviden que tienen una cita este viernes en Radio Intereconomía, en el programa también llamado Vivir de Cine. Nosotros volvemos la semana que viene con la nueva película de James Bond, 007 Espectre. Hasta entonces, vivan de cine. No tienes autoridad. Ninguna. México DF. ¿Qué haces allí? Gozar de unas merecidas vacaciones. ¿Qué pasa, James? Dicen que estás acabado. ¿Tú qué crees? Que solo estás calentando. Magnífico, ¿verdad? De cero a cien en 3,2 segundos. Esconde varios ases bajo la manga. Haz algo más por mí. ¿Qué tienes en mente? Hazme desaparecer. Dime dónde está. ¡En todas partes! Si vas allí, te adentrarás en un lugar en el que la piedad no existe. Proteges a alguien. ¡Aléjate de mí! ¿Por qué debería confiar en ti? Porque ahora mismo soy tu mejor baza para seguir con vida. ¿Esa organización? ¿Sabes cómo se llama? Se llama Espectre. ¿Y sabes qué es lo que les une? Yo. Bienvenido, James. Te has cruzado conmigo tantas veces y fíjate, nunca me has visto. ¿Cómo has tardado tanto? ¿Es esto lo que quieres? Vivir en las sombras. Cazar. Ser cazador. Siempre solo. No me he parado a pensarlo. He sido yo, James. El causante de todo tu dolor. Stop. No. Y. Imagínate. Estaba. 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 Gracias. 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 Gracias.